Bueno, muy bien, estamos en esta mañana en el predio de APAS, sí, con Roberto Zamora, instructor, que nos vas a explicar, hemos estado otras veces con vos y queremos que nos cuentes en esta ocasión. Bueno, en principio, ¿cómo han llevado? Porque seguramente esta es una de las actividades que supongo se deben haber suspendido debido a la pandemia. ¿Cuándo retomaron la actividad? Y bueno, obviamente me contarás quiénes te acompañan en el día de hoy. Hola, muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, el tema, sí, la pandemia realmente a todos los profes nos ha perjudicado bastante y bueno, con el asunto del protocolo hemos podido retomar nuevamente el año pasado, manteniendo la distancia, con barbijo, alcohol, lo hemos estado cuidando muchísimo con el protocolo para no seguir transmitiendo el virus. Y hoy bueno, tengo la suerte que me acompañe a una de las máximas graduaciones, una de las graduaciones de la escuela, que es mi profesor Sabonín Sebastián Vallejo y mi compañero Sabonín Martín Sabonín, que ambos me ayudan para que esto siga creciendo y avanzando acá en Salto. Bueno, Roberto, queremos que nos digan, bueno, ¿qué se llevó a cabo, o cualquiera de los dos, qué se llevó a cabo en esta mañana aquí en el predio de APAS? Bien, ¿qué tal? Buen día. Bueno, lo que estuvimos haciendo es un examen en el cual los chicos pudieron avanzar y pasar de cinturón. La idea del examen es donde nosotros el examen le tomamos a los profesores y por medio de los alumnos estamos viendo de qué manera ellos están realizando y están dando sus clases. Bueno, donde se evalúa la parte del desarrollo técnico, la parte de formas, que son movimientos encadenados con oponentes imaginarios y todo esto adaptado al nuevo protocolo que, bueno, rige hoy a partir del contexto con el cual estamos viviendo. Exacto. Y bueno, ¿qué encontraron aquí en nuestra ciudad? Y dígame de dónde son, porque sabemos que no son de aquí. Bien, bueno, nosotros pertenecemos de la ciudad de Luján, en el cual ya venimos entrenando hace más de 20 años y, bueno, realizando la actividad, en el cual, bueno, nosotros damos las clases allá en Luján por medio de Roberto Zamora, en el cual él vive en la ciudad de Carmen de Areco. Nosotros le damos clases y vamos a darles clases ahí y, bueno, llegamos hasta acá a Salto a poder realizar la actividad. ¿Y qué encontraron aquí en Salto? Digo, hubo una evolución, hubo un buen rendimiento. Vemos que los alumnos siguen asistiendo a esta actividad. Sí, lo que nosotros, buen día primero, ¿no? Lo que nosotros logramos acá es que el grupo siga avanzando a pesar de la pandemia, ¿sí? Se vio mucho lo que es el trabajo físico en la parte de lo que es salidas, de lo que es contragolpes y demás, a pesar de que estuvieron trabajando individual, de a uno, sin ningún oponente, se vio evolución. Así que estamos contentos por eso también. Bueno, y vimos, Roberto, de todas las edades, ¿a partir de qué edad se puede realizar esta actividad? La actividad ya se empieza a realizar a partir de los 5 años y después no hay límite de edad. ¿A qué sí? Nada, acá están todos, lo estoy esperando a todos, que lo que quieran venir, son todos los lunes y los miércoles a partir de las 7 de la tarde y, bueno, quien quiera venir, están totalmente las puertas abiertas. Y cuéntame, cortito, ¿cuáles son los beneficios de hacer este tipo de deporte? Oh, realmente es muy amplio, sacan el estrés, relajan el cuerpo, se logra lograr más estiramiento, son múltiples beneficios, realmente el deporte, cómo relaja la mente, te ayuda a llevar el día a día, largas tensiones, la verdad que son muchísimas, la verdad que son muchísimas. Sí, la lista es muy amplia, realmente, el beneficio de uno. Tengo muchos chicos en los cuales son albañiles o trabajan en un trabajo pesado y vienen y realmente después de una actividad van totalmente relajados y renovados. Ellos mismos lo dicen y es más, tratan de no faltar por ese mismo tema, porque al otro día rinden muchísimo mejor en su trabajo. ¿Hay cupo tal vez para que se sigan sumando más alumnos? Sí, sí, por tema protocolo sí, hay un cierto cupo que yo tengo que tener acá dentro del salón, es limitado, lamentablemente. Pero bueno, igual, tantos invitados, todo el que quiera sumarse, cuando muchos, obviamente pondré una hora más para el que quiera venir. ¿Y cómo pueden comunicarse con vos o en qué días y horarios estás aquí en Napas? Bien, yo acá en Napas estoy todos los lunes, todos los miércoles, estoy dando a partir de las 7 de la tarde menores y 8 de la noche adultos. Mi número de teléfono es el 2273-4264-67. Y comúnmente van a encontrar en casi todos los autos de acá, salto porque lo sigo haciendo volante de acá de la escuela. Último, ¿tiene algún fin competitivo ahora o todavía no por el contexto en el que estamos viviendo? Bien, hemos desarrollado por medio de la pandemia un torneo que lo que se hace es online, en vivo, donde lo pudimos trabajar por medio de la aplicación del Zoom. Y bueno, ahora por medio de la institución también estamos trabajando para poder armar otro este año. Y bueno, con mira a que quizás de alguna manera poder desarrollar en algún momento este mismo año algún torneo presencial a fin de año. ¿Cuántos alumnos hay hoy, Roberto, en esta disciplina? En esta disciplina, acá en Salto, yo estoy con 40 alumnos hoy, a pesar que la pandemia me está jugando en contra. Pero hoy, en Carmen tengo otro tanto. Nuestra escuela actualmente está contando con más de 15.000 alumnos en el país. Bueno, la verdad que felicitaciones, muchísimas gracias. Y bueno, esperemos que esto siga creciendo porque sabemos de los beneficios que dan este tipo de actividades. Así que bueno, que continúen y que bueno, obviamente la invitación ya queda más que abierta para todos los que quieran acercarse. Exacto. Y aparte lo que quiero aclarar mucho es que, si bien es un deporte de contacto, pero con este tema de pandemia es más preparación físico. Lo aclaro porque hay padres o gente que cree que uno viene acá a golpearse y no es nada que ver. Realmente es un deporte. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y bueno, gracias por acompañarnos siempre que sé que están y vienen a darnos una mano. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Gracias por el espacio.